Bueno, pues esa es una de las imposiciones. Lo de las balanzas fiscales pasa desapercibido porque la gente no se entera de qué va, pero va a ser tremendo lo que les va a dar la Carta de Naturaleza para exigir pla, 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 pla. Don José María Sánchez. Sí, tú has ilustrado muy bien una tercera concesión que parece que se ha hecho a estos en relación a lo del domicilio, que tengan esas entidades mercantiles que lo habían trasladado. Bueno, en 2017, a la vista de lo que sucedía, bueno, vamos a ver y vamos a ver si va a haber también un régimen sancionador para quien no cumpla según Tururuy, pero es evidente también lo que tú has dicho, que esto es claramente disconforme con el derecho europeo, con uno de los principios del derecho europeo. Bueno, entonces, sí, esto es así, y yo lo que quería hacer antes, preguntar brevemente, pero no es motivo principal de mi intervención, porque has dicho, Mario, que Sánchez es césaropapista. Bueno, pero es que además de dictador en España quiere ser papa o que tienes tu noticia de esto, está proponiéndose... Tampoco me extrañaría... Estaba viendo cómo está el Vaticano, ¿eh? Tampoco me extrañaría lo más mínimo. Papa puede ser elegido un laico, o tal vez es que luego tenga que ordenarse. O presidente de la orden de Marta. Entonces, ¿te consta a ti que se propone este también para ser romano pontífice? No Descartes, no Descartes es imposible, Descartes también quiere serlo. También, bueno, Descartes lo intentó. Lo intentó, lo pudo, porque no podía leerlo. Bueno, a lo que vamos. Bueno, entonces a lo que vamos. Yo quería hablar un poco del PP, porque antes quizá era el turno apropiado, y he hablado de otra cosa, y me perdonáis, pero, vamos a ver, el PP y esta reunión, y que Feijóo está desesperado, y que entonces ahora dice guerra sin cuartel, y va a seguir la manifestación o la protesta en la calle, y ha comenzado una manifestación para el día 28, etc. Vamos a ver, yo, es que, yo, francamente, me cuesta trabajo entender la actitud del PP. O sea, comprendo que se sienta desesperado a la vista de las consecuencias del resultado electoral de julio, que no ha sido suficiente para que Feijóo sea jefe de gobierno. Lo entiendo, y cuando tiene que vivir esas consecuencias, como sucedió esta semana en el pleno del Congreso, pues se irrite y se tira de los pelos, bueno, aunque es un hombre moderado en las formas, no hace grandes aspavientos. Esto lo entiendo, pero lo que no entiendo, es lo que él quiere en orden hacer posible que su partido gobierne y él sea jefe de gobierno. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Sigo sin entenderlo. Es decir, el experimento de las elecciones de julio de 2003 se reveló erróneo en cuanto insuficiente por el resultado, para que gobernase el PP y Alberto Núñez Fijóo fuese presidente del gobierno. Bueno, pues entonces, vamos a ver, tenemos una máxima de experiencia y entonces tendremos que aprender algo de aquello que ya nos ha dicho la experiencia. Es decir, que ese modelo en el que el PP se dedica a atacar a Vox y no acepta ningún entendimiento por más que se les propuso y todas estas cosas, pues no ha funcionado, no ha sido suficiente y ni siquiera ha sido suficiente cuando Vox interesadamente ha votado a favor de Fijóo en la investidura. Bueno, pues entonces, interpreto, interpreto que una actitud serena y racional debería tratar de concebir otro modo de hacer las cosas que permita que gobierne el PP. Bueno, pues eso es lo que no parece. Eso es lo que no parece que estén haciendo. Es decir, no hay ninguna manifestación de voluntad de entendimiento con Vox. Ayer, es anecdótico, pero ayer no, en el día de la sesión del Congreso, votaron no a la enmienda a la totalidad de Vox a la profesión de ley de amnistía, a pesar de que Vox votó sí a la enmienda a la totalidad del PP. Es anecdótico porque no sube para nada. Es verdad. Sencillamente porque las dos enmiendas fueron derrotadas. Pero podía ser derrotada. Pero siquiera sirve para poner de manifiesto que no son capaces ni de eso. O sea, una especie de mostrar públicamente como una distancia. Pero si no les ha servido. Si no les ha servido. Entonces, ¿por qué piensan que ahora les ha servido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hechos nuevos determinan que aquello que falló ahora puede resultar un éxito? Yo no veo nada. No veo sin las consecuencias de esos errores. Entonces, esto del PP es difícilmente explicable. El PP tendría que comprender que sean cuales sean las oscilaciones al alza o a la baja del PP y de Vox, hay un espacio político, dicho sea en términos cursis, pero hay un espacio político que corresponde a Vox o a otro partido que diga lo que Vox dice a día de hoy y que ese espacio político no va a desaparecer ni lo va a ocupar el PP en todas cosas porque la causa inmediata principal de la existencia de ese espacio es la actitud del PP en los últimos 30 años. Pues entonces, señores, bueno, pues esto yo no lo acabo de entender y me parece que ellos mismos no lo entienden, francamente. Luego, difícilmente que lo entendamos los demás.